Saludos, he pensado contaros algo más sobre la reina consorte de Bélgica, que fue uno de los miembros más pintorescos de la aristocracia española que se hizo belga. Fabiola era la sexta hija del cuarto marqués de Casa Riera y segundo conde de Mora, don Gonzalo y doña Blanca, octavo marqués de Casa Torres, dieciocho vizcondesa de Baiguer, condesa de la Rosa de Abarca. Tanto por parte paterna como materna, Fabiola tenía raíces nobiliarias que se remontaban a los reyes de Aragón, lo que se refleja en su apellido materno. Su familia estaba muy unida a la realeza. De hecho, la reina consorte de España, Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, fue la madrina de la niña. Por esta razón, Fabiola fue elegida como compañera de la infanta Pilar, hermana mayor de Juan Carlos, cuando fue enviada por sus padres a Bélgica para conquistar el corazón del rey belga. Sin embargo, Fabiola demostró ser más alegre, ya que el monarca se enamoró de ella y ahora descubriremos por qué. De todos modos, la monarquía en España cayó tres años después del nacimiento de Fabiola y su familia se trasladó a Francia y más tarde a Suiza. Una vez finalizada la guerra civil, en 1939, la familia regresó a su tierra natal. En 1957, el padre de Fabiola tropezó en la oscuridad mientras asistía a la iglesia y murió repentinamente. Fabiola se graduó en enfermería y trabajó en hospitales. Vivía en un piso de alquiler y tenía carné de conducir, algo poco habitual para una mujer soltera en la España de la época. Además de español, Fabiola hablaba con fluidez francés, neerlandés, alemán, italiano e inglés. En 1960 se anunció el compromiso del rey balduino y Fabiola. Bélgica y España se escandalizaron y exigieron explicaciones, pero los enamorados, cuando se les preguntó cómo se habían conocido, respondieron avergonzados. Es una historia que contaremos a nuestros hijos sin embargo, no estaba previsto. La boda se celebró el 15 de diciembre de ese mismo año. El vestido de la novia fue confeccionado por Cristóbal Valenciaga, que ya había diseñado los vestidos de Fabiola para sus primeras salidas. Ese mismo día se fueron de luna de miel a España, concretamente a Hornachuelos. Fabiola estuvo embarazada varias veces, pero desgraciadamente ella y balduino nunca tuvieron un heredero. En 2008, la reina Fabiola compartió su historia más íntima. Sabes, yo misma he perdido cinco hijos. ¿Sabes algo de eso? Tuve problemas con todos mis embarazos, pero al final me di cuenta de que la vida sigue siendo bella. La pareja se concentró en sus sobrinos, sobre todo en el príncipe Felipe, al que veían como un heredero potencial y no se equivocaron, y así fue, aunque su padre, el hermano de balduino, Alberto, reinó antes que él. El rey balduino murió en 1993, mientras estaba de vacaciones en España. Fabiola se desvaneció en la sombra, trasladándose a un palacio más modesto para no eclipsar a la nueva pareja real. Bélgica era entonces el único reino que tenía tres reinas al mismo tiempo. La reina Fabiola falleció en 2014, Bélgica estaba de luto nacional en ese momento. Gracias por vernos.